Aquí estamos a las 11, 11 minutos con la presencia de Laudelino Suárez, un conocido atleta local, profe de educación física, además. Feliz día ya por anticipado. Muchas gracias, Marcelo. ¿Cómo está, Laudelino? ¿Bien? Muchas gracias, todo bien. Bueno. ¿Cómo anda la gente? Bien, acá estamos. Se está preparando Laudelino para, junto con otros bragadenses, hay un grupo bastante interesante que va a participar del Iron Santiago, en Santiago del Estero, en las termas de Río Hondo, ¿El próximo sábado es? Este próximo sábado, 14 de septiembre, estaremos largando ahí, en Iron Santiago. Es una carrera que tiene diferentes distancias. Nosotros, por ejemplo, ahí están en las imágenes, cuatro bragadenses que vamos a ir a la distancia más larga, que son 3,8 kilómetros nadando, 180 de bicicleta y 42 corriendo. Ya me cansé de escucharte. Mucha distancia. ¿En cuánto tiempo les lleva eso? Y los que ganan, ponele que más o menos hacen nueve horas y media, y el tiempo límite es 17 horas. Así que el objetivo principal nuestro sería llegar y tratar de terminar lo más entero posible. Bueno, ahí lo vemos a Valentín Belamendía, que es uno de tus compañeros, ¿no? También una mujer, está. Sí, también Josefina Palavecino, la única mujer que se animó a la distancia más larga. Y también está Pedro Lugerriaga. Bueno, a su edad, digamos, también es tremendo desafío, ¿no? Tremendo un ejemplo, Pedro. No queremos decirle viejo, que no se enoje, por favor, con todo respeto, ¿va? Pero bueno. Pero no, es un animal. Con la edad que tiene y que haga las carreras, ¿viste? Que hacemos nosotros a distancia. Claro, claro. Es tremendo. Y después tenemos varios también compañeros, que no me quiero olvidar de ellos, que van a correr la distancia half, que sería la mitad de esta. Son 1.900 nadando, 90 en bici, 21 corriendo. Va a correr Guillermo Gómez, que es de los toldos, pero lo tenemos casi con doble nacionalidad. Acá no está bien embragado. Y después en la distancia olímpica, que son 1.540 y 10, lo tenemos a Fernando Caligiuri, Leandro Fucheto, Hernán Groba, Pablo Saldarriaga, Juan Yeñi, Fabricio Fernández y Cali Belamendía. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien por todos ellos. O sea, que se van a ir en grupo, digamos. Vamos a ir en grupito y por suerte se armó un lindo grupo, ya que venimos compitiendo en diferentes carreras. Son triatlones, duatlones, carreras de running, de bicicleta. Y siempre veo la familia que nos acompaña. Este domingo competimos, sí, en la final de un campeonato, que estábamos corriendo de duatlón. Yo fui a modo de entrenamiento porque, como este sábado tenemos la competencia, no quería hacer ninguna locura, así que solamente quise entrenar. Pero bueno, como era la sumatoria de las mejores cuatro fechas, en las otras anteriores me había ido bien, entonces pude ganar en mi categoría. Así que, que contento también por eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo se entrena para esto, digamos? El entrenamiento, obviamente, lleva mucho tiempo, además de energía, ¿no? Y sí, la verdad, lo principal serían las ganas, que hay veces que no se hayan, no están, no se hallan, pero hay que buscarla de todas maneras porque acá hay que entrenar de verdad. No es que hay que ir, viste, sin preparación, porque la distancia es mucha y, bueno, uno, viste, dentro de las posibilidades que tiene, ya sea de su trabajo, su familia, sus cosas que tiene en su día a día, tiene que acomodarse e intentar poder administrar, viste, su tiempo para entrenar. Y además, con una alimentación especial, con una vida especial, ¿no? Sí, y la verdad que sí, acompañándola de un buen descanso, de una buena alimentación que contribuya para poder recuperarse para el otro día, porque son esfuerzos que rondan entre cinco, seis, siete horas, a veces que entrenamos doble turno, a veces que entrenamos triple turno, entrenar casi todos los días. Te tiene que gustar. Y eso te iba a decir, ¿cuál es el premio? Más allá de que, bueno, aspirás a completar la carrera, me imagino, no sé cuál es tu expectativa. No sé cómo andás, digamos, en la competencia. Y a nivel competitivo, por así decirlo, en puestos, en posiciones, lo que me importa más que nada en esta carrera sería llegar, pero después ponerle, si justo podemos en mi categoría enganchar, o cada uno en su categoría enganchar alguna posición, algún puesto, también es un plus, porque nos llevamos a otro recuerdo, que sería un trofeo, algún premio, algún regalo. Pero yo digo, el premio debe ser medio como personal, ¿no? Sí, eso te iba a decir justo. Es lo principal, yo creo que en este deporte, y bueno, y como lo tomamos nosotros, es superarse, pero superarse uno mismo, saber que los objetivos que se plantea los puede lograr. Y bueno, ya con una semejante distancia, yo creo que llegarse es un logro. Es un logro tremendo. Claro, claro. La verdad, felicitaciones a todos. A todos. Muchas gracias. A vos te seguimos mucho en redes sociales, y vemos que, mirá, que le estás metiendo creatividad. Mirá, mirá que rápido se viste. ¿Viste? Así cualquiera, ¿eh? Bueno. Y tenés un montón de sponsors, te está yendo bien en eso, ¿no? Por suerte, sí. Serías influencer también. Y estamos intentando, estamos haciendo un par de cosas, estamos intentando que siempre vienen bien, porque, viste, la comida, la ropa, algunos suplementos. Es todo caro. Es todo caro. Las inscripciones a las carreras, es todo, viste, caro. Y bueno, yo por ejemplo, mi profesión es, soy profesor de educación física y guardavidas. Y bueno, es complicado, viste, hay que andar para todos lados. Trabajo en mi gimnasio, trabajo en la pileta, trabajo en la escuela. Entonces, bueno, esta también alternativa, que sería un poco la publicidad, que estoy haciendo ya hace un poco de tiempo, me viene dando fruto. Y bueno, por suerte, me está yendo bien. Y las partes apostan a vos. Y están apostando, sí. No sé si a mí en específico, pero les gustan los videos, la creatividad que estoy haciendo ahora con los diferentes contenidos. Así que está yendo bien. Estamos contentos con eso. Y está bárbaro, porque hay que encontrar la manera, ¿no? Por ejemplo, de financiar un proyecto como el tuyo, deportivo, que obviamente estamos hablando de deportes que son amateurs, digamos, que no tienen, no sé si se gana algún premio en pesos, pero en definitiva lo ganarán los primeros, que son muy poquitos en el total. ¿Cuánta gente podría participar? Y en esta carrera, en la distancia que estamos corriendo nosotros, la full, los otros cuatro, están confirmados 87. Así que, por lo general, en estas carreras no hay tantos, pero en estas sí. Y después en las demás distancias hay como, más o menos, creo que en el half, creo que hay más o menos un número de 120. Y en el olímpico también ronda por ahí. Las distancias más cortas son las que convocan más gente, porque obvio que el desafío es un poco más corto en distancia. No deja de ser igual, así difícil. Menos exigente. Bueno, Laudirino, que tengas mucha suerte el sábado. No sé si se puede ver por algún lado. ¿Se transmitirá por redes o algo? Gracias, Marcelo. Y sí, yo creo que en el Instagram de ellos, Iron Santiago, en Instagram aparece en la página. Creo que lo pasarán en vivo seguramente. Y si no, irán mostrando fotos, imágenes o videos en el correo de la carrera. Y bueno, y si no, también nuestro amigo también y compañero que siempre nos acompaña, Jorge Mafasanti, estará también mandando fotos también a ustedes, a Enrique seguramente, y para que puedan ir chusmeando un poquito de cómo vamos los bragadenses allá en Santiago con el calor. Muy bien. Bueno, claro que va a ser calor. Sí, supuestamente el sábado igual dan un día lindo, pero bueno, en Santiago no deja de ser siempre calor. Claro, claro. Así que ya nos estamos preparando para un día de sol. Así que el sábado no se duerme la siesta en Santiago. No. Se corre. Se corre y vamos a tener bastantes horitas para meterle de ejercicio, de esfuerzo. Así que estén atentos para ver cómo andamos. Bueno, éxitos. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a vos por darnos el espacio para poder compartir esto del deporte.